Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Siento no haber subido vídeos de las últimas semanas, pero me he estado planteando muchísimas cosas. Ya os conté por Instagram que tenía algo que deciros y bueno, he estado tomando una decisión. Yo ya llevo muchísimo tiempo en YouTube, también antes de tener este canal tenía el de Mere Sandra Vaz, que mucha gente me seguís por ese canal que era de belleza, de moda y todas esas cosas. Y bueno, lo cerré porque me creé este y me centré en los libros, ya no me apetecía subir ese tipo de contenido. Aunque bueno, ya sabéis que tengo un montón de canales ahora, obviamente no están muy activos. Y que más activo está es este y el de Weeklys, así que bueno. La decisión que he tomado no es dejar YouTube como tal, pero sí que es verdad que no me centraré tanto en YouTube. Es una decisión que me ha costado mucho tomarla porque me da un poco de pena. Pero a ver, no voy a dejar el canal como tal, sino que subiré pues cuando me apetezca. Así que no dejaré el canal como tal, sí que es verdad que me desentenderé un poquitito más. El de Weeklys pues seguirá funcionando supongo, igual no tanto como antes. Pero bueno, ya sabéis que yo por ahí siempre suelo estar. Es el canal en el que más a gusto me encuentro, así que bueno, ahí me tendréis. Y los demás canales pues no sé qué haré. Así que espero que, bueno, me entendáis, son muchos años en YouTube. Llega un punto en el cual ya empieza un poco como a cansar y sobre todo YouTube ya no es como antes. Así que bueno, ya lo siento, o sea, me da pena, pero esto no es mi trabajo. Es un hobby, entonces pues bueno, espero que me entendáis. Y nada, dicho esto, ya no quiero seguir hablando más del mismo tema. El vídeo de hoy trata sobre el resumen de mis últimas lecturas. Así que dicho esto, vamos a empezar. De los primeros libros de los que os quiero hablar sería la Trilogía Grisa de Leigh Bardugo, compuesta por Sombro y Hueso, Asil y Tormenta y Ruina y Ascenso. Son tres libros increíbles, maravillosos. Es que disfruté tanto de la Trilogía Grisa, que es de mis trilogías favoritas de este año. Todas las reseñas de estos tres libros las tenéis en mi blog, porque no pude evitar familiar con estos libros, así que pues lo di todo en mi blog. Os cuento un poco de qué trata el primer libro y bueno, la trilogía en sí. Y es que bueno, trata la historia de Lina y Mal. Lina y Mal son dos huérfanos, siempre han estado juntos desde muy pequeños. En el mundo de estos dos protagonistas existen los Grisa, que son como gente con una serie de poderes un poco extraños. Un día Lina descubre que tiene un poder. Entonces, el Oscuro, que es nuestro prota también muy importante, pues decide llevársela porque él le dice que es una Grisa muy importante. Aparte de esto, que es lo que ocurre al principio, todo se complica porque el Oscuro es una persona muy interesante. A mí me habría gustado saber mucho más del Oscuro. Y Lina tiene sus... O sea, es que tiene muchas acciones en las cuales no me llegó a conquistar, porque es que era para darla con un libro a la cabeza, porque hacía cosas que no me gustaban para nada. Pero sí que es verdad que el desarrollo de la protagonista ha ido mejorando a lo largo del libro. Y bueno, de todos en general. Es una historia llena de acción, también de mucho misterio, de la trama. Pues quiere saber más de lo oscuro, quiere saber más de Mal. Bueno, de todos los personajes, porque hay personajes secundarios muy, muy, muy importantes. Y que también tienes ganas de saber más y más. La trilogía en sí es genial. La he disfrutado mucho. Obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en fin, en general. Me ha gustado mucho Leigh Bardugo, es que me encanta. Bueno, sigo con un libro de Jim McQuire. Que bueno, ya sabéis que leí el evitable desastre, que es la misma historia que Maravilloso Desastre, pero contada por Travis. Entonces bueno, como ya estaba leyendo estos libros, digo, bueno, voy a leerme este porque es muy finito. Y a ver qué tal. Bueno, en fin. Este libro, Un desastre es para siempre, pues es que ha sido un desastre de libro, no sé. Es como que no ha aportado nada, si se lee en nada, o sea... Pero es que, no sé, es un libro que ha sacado por sacar la autora, porque no cuenta casi nada. No os voy a decir nada, porque si no os haría spoilers, pero, o sea, no cuenta nada. Me defraudó muchísimo. O sea, yo es que habría juntado esto con Maravilloso Desastre. O sea, lo habría pegado. Así. Y me habría ahorrado comprarme un libro de más, no sé. Y menos mal que me compré el de edición bolsillo, que me costó 8 euros, pero me llevo a comprar la edición normal que tengo yo de los demás. Y me da un chunguele cuando no hubiese leído este libro, pero vamos. Vale, os estoy enseñando los libros que estábamos leyendo en marzo, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Entonces, os enseño todos estos tres libros, que ya os hablé de ellos en una videoreseña. No me enrollo más, os dejaré el link aquí y en la cajita de información. Y podréis saber un poco más de estos libros en profundidad. Del otro lado, de María Cadepe. En época de tulipanes, de Línea Fernández Galeana. Y las mariposas también dejan huella de Donna Alba, que es Efecto Mariposa, la trilogía. Que muy prontito, creo que saldrá su segunda parte, así que estoy ansiosa. Otra de mis lecturas en marzo fue Night School, tras los muros de Cimeria. No es la autora que no pienso pronunciar porque no sé pronunciarles. Y bueno, es una relectura porque yo este libro ya lo leí en su día. Lo leí hace muchísimo tiempo. Y tengo toda la saga completa en mis estanterías y dije, bueno, voy a empezar con el primer libro. Todavía no he contenido nada con los demás. Soy un poco desastre, pero bueno. Y a ver, la relectura. Siento que con esta relectura no he disfrutado tanto de este libro como antes. O sea, le he visto más peros que cuando lo leí en su día. Pero también, o sea, sigo diciendo que es una saga que te engancha porque tiene mucho misterio. Que quieres saber qué va a pasar. Hay mucho amorío juvenil. Sí que es verdad que algunos momentos se me han quedado un poco infantiles. Pero bueno, ya tenéis la reseña en mi blog. Que no sé si os estoy diciendo mucho del libro. Pero vamos, que en resumen, ya con mi edad, porque ya han pasado muchos años, pues ya pues vas viendo las cosas de otra manera. Pero bueno, oye, que seguiré leyendo los libros. A ver si me pongo con el segundo pronto. Y ya os contaré. Os voy a enseñar dos libros que no fueron de mis mejores lecturas del mes tampoco. Junto con Un desastre es para siempre. Y esos dos libros fueron Atrévete a enamorarte, de Estelmas Camé. Algunos me mataréis y algunos estaréis conmigo. Pero bueno, todo sobre el respeto, ¿vale? Yo os cuento ahora por qué no me ha gustado. Y este tampoco me gustó, que es Marcadas por el odio, de Lori Foster. Y a ver, os cuento por partes. Voy a empezar por este. La historia, el resumen, trata sobre Mackenzie. Que siempre ha tenido sus dos mejores amigos, que son Yaden y Daniel, que son hermanos. Pero un día los padres de estos dos chicos mueren y como que se alejan. O sea, es como que se distancian un montón. Partiendo de ahí, ya no me gustó lo que pasaba porque no comprendía exactamente por qué se distanciaron. O sea, si eran tan mejores amigos como Mackenzie no estuvo al lado de Yaden y de Dani. O sea, no lo entendía. O sea, no llegaba a comprenderlo y ya me estaba empezando a enfadar. Y ella pues rehace su vida y tal con sus amigos y etc. Vale, pero ¿qué pasa? Que un día se encuentra con Daniel y la habla. Y ya, pues desde el momento ya se empieza a preocupar por Yaden y por ella y por tal. O sea, no entendí tampoco esto. En plan, de esa distancia, ahora te preocupas por ella. O sea, no lo entiendo. No sé, igual soy yo la única loca, ¿vale? Pero no lo entendía. Y bueno, la historia trata sobre eso. De cómo ahora Mackenzie se intenta juntar otra vez con Yaden y con Daniel. No os voy a contar nada más. Porque si no, pues os destripo un poco la historia. La verdad que es eso. Que lo que me pasaba con esta historia es que no compartía los pensamientos de los frutas ni nada. No entendía nada. Entonces, al no tener las mismas ideas y los mismos pensamientos, pues la verdad que no me gustó. Sí que es verdad que lo leí bastante rápido porque, bueno, también quería terminarlo, la verdad. Para ver si la autora, pues, veía la luz y arreglaba un poco todo. La excusa que tenía Mackenzie de por qué se distanció de sus amigos. A ver, ¿la llegué a entender? Pues bueno, pues puede ser. Pero no me sirvió. O sea, no me llegó a compensar lo que hizo. O sea, si tú eres la mejor amiga de alguien y le ocurre algo así, no te distanciarías de esa persona por mucho que te haya pasado a ti. Yo creo que siempre estarías a las buenas y a las malas. Pienso yo, pero bueno. Así que nada, no me llegó a gustar mucho este libro. El otro libro, lo que me pasó con Lori Foster, es la primera vez que leo algo de la autora. Y con este libro, pues, lo que me pasó es que es como que tiene muchas páginas y de todas las páginas que tienes como que no ocurren tantas cosas. O sea, es en blanca, se me hizo un poco lento en algunos momentos. Es la segunda parte de otro libro porque el primer libro trata sobre un personaje y este sobre otro. En este libro nos encontramos la historia de Riz y de Alice. Alice y Riz son vecinos. Y por una cosa que pasó en el primer libro, que bueno, se cuenta aquí, vale, luego te vas coscando de todo, pues se conocen y demás. Y bueno, ellos ya se conocían de antes. Pero bueno, es como que Riz siente algo por esta chica. Entonces, Alice esconde muchas cosas, tiene un pasado. Y Riz, como es detective, se encargará de descubrir su pasado. El pasado de Alice tiene algo que ver con un caso que él lleva. La cosa se vuelve bastante interesante por eso. Pero es como que, a ver, que tiene todos los ingredientes para que me guste. Pero no sé si lo leí en un mal momento o qué, pero no me llegó a gustar. Es como que no ocurrían muchas cosas al principio, me empezó a aburrir y luego ya... Sí, luego a partir igual de aquí se viene lo más interesante, pero no me gustó. No me llegó a gustar. O sea, en el mes de marzo leí muchísimo, pero sí que hubo algunos libros que no me llegaron a gustar. Que fueron tres en total de todos los que leí. La trilogía Grisa no la llegué a leer completo en marzo. Leí el primer libro de la trilogía en ese mes. Y luego ya en abril me leí ya los... Pues eso, Aser y Tormenta y Ruina y Ascenso. Y bueno, y como este vídeo se está haciendo un poco de largo por todas las lecturas que tuve en el mes de marzo, porque leí un montón, voy a dividir este vídeo en dos. Y tendréis en el próximo vídeo las lecturas en el mes de abril. Y si puedo, os juntaré con mis últimas lecturas en este mes de mayo. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por verme, por todo, por este cariño que me dais siempre. En las redes sociales etcétera, que también me he tomado un descanso en Insta, que volveré. Supongo que en Instagram lo seguiré utilizando, pero bueno, eso. Y que nada, que muchas gracias por estar ahí, por verme. Y ya sabéis, en el próximo vídeo nos vemos. Supongo que lo suba pronto. Igual tenéis estos dos vídeos... O sea, este lunes he subido vídeo, pues el próximo lunes tendréis la segunda parte. Si no, os lo diré en Instagram. Así que eso, un besazo. Adiós.